Hey que pasa petardos Hoy como ya os dije en nuestra serie de Clash Royale vamos a subir Mazo de épicas Mira, primero os vamos a enseñar El mazo que yo he hecho A lo mejor no es el más indicado Pero es que yo no sé mucho de Clash Royale Y no sé, yo lo veo bien Un gigante Una mosquetera Un mini peca, un mago Una bola de fuego Una torre bombardera Un montapuercos Y una choza de duendes Si es verdad el elixir es muy alto Coste medio del elixir desde 4,5 La verdad es que es muy alto Pero es que no puedo hacer otra cosa la verdad Porque el elixir Es tope de alto siempre Con especiales el elixir Tiene que ser muy alto Porque galen todas mucho La verdad es que He probado la barajada un par de veces Y he bajado de copas porque va fatal Vale He hecho un cambio La bola de fuego por la valquiria Y no sé como va a ir La verdad Esta baraja no la he probado Y entonces vamos a ver Que tal sale Pero Lo veo complicado Pero vamos allá Que no digan que no lo he intentado Vamos allá Nuestra baraja De 4,5 Todo especiales Y vamos allá Y vamos allá Vale a ver Eeeh Joder si que tarda eh Eeeh A ver Primero de todo Si nos toca la choza Es ponerla a uno de los lados Vale no nos toca Perfecto Vale ponemos la tora bombardera en medio Vale un ataque bueno Puede ser el gigante Con el Con el mago Vale Y otra sería El montaporto y el hielo Pero ya sabéis que a mi me encanta Y no puedo utilizarlo ahora Y me jode mucho Vale voy a esperarme Mmm Vale Voy a poner el mago por aquí Voy a tirar la bola de fuego por aquí Vale Y tiro el ataque que te he dicho El gigante Del mago Vale Nada muy bien porque Cualquier donde que me tiren Me los cargo en un momento Vale vale Si me echa ya eso Ya es diferente Pero bueno Vale Me la ha contrarrestado bien la herda Me ha jodido Vale Buah eh Que mal eh Vale voy a tirar aquí la mosquetera Y aquí el mini peca Que sale rápido el montapuercos Vale Vale un golpecito Perfecto Perfecto Vale vamos a recuperar el itchir Para poner la torre Lo voy a poner un poco más para aquí Porque me vienen los bárbaros Y joder Me joden mucho eso Vale Eh La torre va súper bien para los bárbaros Ahora veréis Entre el golpe Vale Eh El mago Hay que defender Hay que defender la torre Que el dragón hace poco daño Pero es que no tengo aéreas casi Solo tengo esto El mago Bueno y los duendes Pero Joder Hacerme los duendes Perfecto Perfecto Vale Estamos empatados la verdad Pero a ver Que vamos a hacer Vamos a tirar Vamos a dejar que Se regenere un poco el itchir Y a ver que hace el Vale voy a tirar la La choza Vale Vale Que mal Necesito 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 el mago Necesito el mago Necesito el mago Buuuu Vale el gigante por aquí Detrás del mago Perfecto Vale Perfecto 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 Seramos jodidos La torre Creo que será Vale vale Ya está Perfecto La torre ganada Hostia que bien Mejor de lo que me esperaba Vale Vamos a poner ya Para atacar por el otro lado Ponemos la choza Eh Hostia hostia Bastante daño Estamos haciendo Vale voy a poner aquí Porque no quiero arriesgarme No tengo nada Vale 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 Se la tenemos Ya está Ya está Perfecto Perfecto Uy madre mía Que le hacemos las 3 estrellas Casi Porque no he querido atacar por ahí Pero es que si no Le hacíamos las 3 estrellas Vale 30 trofeos Bastante bien Os lo juro Que me ha ido fatal La baraja Todo el rato Es ponerse a grabar Vale Bastante bien Si que es verdad Que la baraja Yo había probado antes Era con la valquíria En vez de la bola de fuego Y la bola de fuego La verdad Que me ha ido Bastante bien Porque Echaba en falta Las flechas Porque te vienen Un Cualquier Cualquier cosa Y joder No puedes reventarse De golpe Vale Entonces me ha ido genial Tener la bola de fuego La verdad Vale Vamos a abrir El cofre gratis Los cofres Supongo Como que serán 2 La verdad Eh Vale A ver 55 de oro 6 hordas de firro Y una choza Bueno Nada mal Vale Eh Vale Eh Jugamos otra Y luego abrimos El cofre de oro Eh Acordaos que en el próximo video Voy a subir Epicas Vale Todo el mazo de epicas No se como saldrá Pero Bueno Ya se lo que pasa Pero yo creo que puede salir bien Y a ver que tal sale ahora Vamos allá Venga Vamos a utilizar la misma jugada que antes Es decir La torre bombardera En medio Y Por aquí que vienen más Vale Y la choza de duendes por aquí Vale Ahora los demos mal Buah Me ha jodido eh Con el rayo Me ha jodido bien Vale Ponemos aquí la La mosquetera Para joder al dragón No Eso en verdad Es una mierda Pero Te jode Vale Van a salir seguramente Cuatro geletitos ¿Veis? Vale Vale Vamos allá Algo de daño Lo haremos A ver si se hacemos más tocada Que nosotros Vale Perfecto 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 Vale Quiero hacer el ataque del Del gigante Con el Con el mago Ya sabéis Este es un ataque Super bueno A mi en especial El que más me gusta Es el del montapuercos Y el hielo Pero bueno Que lo haremos Hostia 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 Esta no me la esperaba Esta no me la esperaba Mierda 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 Guay No me la esperaba No me la esperaba Que mal Que mal Que mal Que mal No puede ser 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 Puto rayo de mierda Vale He montapuercos Esa otra Es la única que hay Vale Guay Que vayan a por el Guay Guay Que mal Que mal Algo de daño La leva Algo de daño Bueno 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 Bastante bien Eh Bueno No se que hacer La verdad Vamos a utilizar La bola de fuego Bueno Bueno Bastante daño Vale A ver No se la verdad Que hacer Eh A mejor Me equivoco Pero bueno Es lo que hay Vale Guau Guau Mago Que haga algo Eso nos jode Vivo Nos jode Vivo No jode Vivo No jode El globo No jode Vivo No puede ser No puede ser Por el puto rayo Como me jode Vale De hecho Vienen poner la choza Ahí Ya se cargan Solos Pues supongo Que se las cargan Solos No me jodas Perfecto Perfecto Ya está La choza Por aquí El mago Por aquí Vale Nos hemos cargado Esa Vale Esta por aquí Vale Perfecto No le ha llegado Vale Perfecto Vale Perfecto Me lo han cargado Ponemos aquí La torre Creo que le he tirado mal Pero bueno Vale Tiramos el montapuercos Guau Nos ha jodido El bien No nos ha jodido Bien Oye El rayo Como me jode Tío Increíble Lo que me está jodiendo El rayo Vale A ver Si podemos joderle Ya La torre Vale Vale Montapuercos Vale Perfecto Se ha cargado El mago Guau El gigante Guau Que mal Vale No nos jode No nos jode Vale Se la hacemos Se la hacemos Si Oh Madre mía Tío A cuatro segundos Jodete Oh Que estrés Que estrés La verdad Es que perfecto Nadie Seguramente nadie Se podría esperar Que fuéramos a ganar Esta partida Por Por como era el mazo Por Por el edichir Que tenía Por el coste Que tenía Que era muy alto Por las cartas Y la verdad Que hemos ganado Estas dos partidas Y la verdad Ay no paro de decir La verdad No Me lo esperaba Espero que os haya gustado El vídeo Vamos a abrir El cofre de oro Dos esqueletos Tres caballeros Trece cañones Y dos torres bombarderas La verdad Espero que os haya gustado El vídeo Nunca me hubiera esperado Que hubiera ganado Las dos partidas seguidas Con esta baraja Pero Siempre hay que Seguir mejorando Si tenéis alguna idea Para algún mazo Me lo decís Si hacemos un vídeo De eso Así que nada más Hasta el próximo vídeo El próximo vídeo De épicas Y hasta el próximo vídeo Petardos Bye bye